no la vamos a promover la comparación no vamos a promover la porque se va a ser viral y no queremos hacer viral a nadie ahora y porque nos ponen ustedes mirarla en nosotros en las redes mire mire una foto más de ladito pero ponga fotos bien agradadas arregla bien cómo se miraría la luz cómo se mira susan cómo se mira rina cómo se mira carolina no a todas tiene que quitar es que a mí me ha deprimido no que la que la pongan talladita y si me tienen que poner a mí me ha deprimido a mí me ha deprimido la directora la directora de imagen a mí me ha deprimido porque me dice eduardo reviso reviso y todas las que vienen una cosa es en el en el photoshop que mandan y otras cosas cuando vienen aquí pues no hasta de color hay mujeres que se ven que son trigueñas y cuando vienen son blancas el test de la piel hasta así al color de la piel se la cambia cómo es eso nombre uno debe presentarse como no es la primera cita ahora en adelante debe ser llevar a la mujer a la piscina porque le cae en las cejas le cae todo lo que es si no 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 es una pestañas no se cae es una acta entonces en esa acta se puede poner ya estamos listos en máster tira lo que tenga en máster póngale arriba lo que cree que usted le pondría numan pero tendría que mandarles una foto no pues si mande foto pero mande voto que le quiten a quien usted no yo no yo no soy yo a mí me da yo me presento así como soy por ejemplo vaya yo soy así que quiere que me quiere que me quita usted yo le digo a que quiere que me quito yo yo no no me yo no 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 que fue que se la lleve la piscina para que se le borre todo no pues el maquillaje el pelo la sea ahí se va a ver la vieja con la vieja que anda y mire ahora con la guasala que anda lo voy a decir ahora con el eduardo se hacen la cara más fina se afina la nariz pero donde está quiero ver pues quiero ver porque no tengo tanto tiempo ya es más tiempo que la señora ok vamos a ir allá eh pero háganla bonita porque una que me ve más bien sale más fea o es que así es ah y si así es las de susan es que la mande todas no que macizo queda no con la foto usted puede maquillar ahí también verdad se puede maquillar para qué operarse se puede maquillar se puede hacer todo oiga que hombre no se va a encantar con una mujer photoshop se puede poner labios se puede poner los color de los ojos que quiera aunque ande júzcala aunque se acaba de levantar mandame una foto amor la gente está revuelta la gente está revuelta lo pensé y lo dije la gente está revuelta lo pensé y lo dije dice en la foto toda bonita en candea toda junta es ariela de pregúntale a la piscina para que se le borre todo jajaja es verdad pregúntale a él con quién bailó una vez cuando él bebía bailó con una viejita y él pensó que era una cipote cierto y andaba no es cierto cuando yo estaba soltero cuando yo estaba soltero permítame cuando yo estaba soltero mire verdad mire mire que se puso nalgas compas pero que se puso ahí se puso pompis verdad si no es nalgas y tetita y pecho pero parece que aquí les usan para verla de verdad te pongan las dos fotos ahora te pongan las dos pachita y ahí ya tiene de todo y la chicha y la chicha no pero ay no es una maravillosa aplicación si ah mire mire la es pachita es nadadora es la planadora de atrás y mire ah y allá está ahora sí es nadadora bueno pero ahora revisen mis redes sociales a ver si aparezco así nunca en la foto pero voy a decir que no es engañar la gente mejor que vayan donde un cirujano plástico 204 y las dejan pero pero como el objetivo de la conquista y les alegra de gratis y a comprar la mercancía que va a hacer usted pagar la cirugía no si ya le llegó así cuando la vio la convocó así como 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 está ahorita susan pero 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 usted lo que compró fue con con la foto ah mire 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 una no es ella y la compañera cecia no pero se estaba así pota y me imagino y ahí es con y sin maquillaje ahí 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 hay acá está cambio de color de piel de piel sí yo la miro cambia de color de piel pero cuánto año tendría ahí ahí hay años bien con la edad le cambia la piel a uno no pero la foto será la toma de la foto pero yo miro ahí o será el color del pelo bueno pero el color del pelo pues volviendo a la aplicación óigame aquí es que son por eso no eso la vez pasada que ustedes están ahí mandó maría el todas las chicas sin maquillaje pero no no cuando mandó maría el cuando él se quiera usted la puso de un reinado que dijo que es como era antes de operarse y después de operarse sí 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 mande mande esta foto póngala mire este filtro dios mío pero alguien que la mandó ahí sí mire esto está bueno sí no es cierto esta foto está arreglada ahorita mandamos una donde se maquilla la cara uno mire mira mire ellas están miren a miren a brenda sin filtro y sin maquillaje un peso por ella sí que es esa música terror pareja de miedo esa papada pero y todo lo mande esto y lo peor es que todo lo que están poniendo la foto vamos para arriba están poniendo la foto son horribles que mostrarlo que malo habría que mostrar la venganza el odio de ariela la venganza no aguanta no aguanta enfoquen a todos los que están colocando las fotos no 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 espere que están trabajando los ni le van a dar una foto para que me arregle a mí no parece que es ella pero quiere que le diga algo ah brenda sin maquillaje tiene un rostro precioso ahora van en todo lo que pasa con la red es que no está mandando todo lo que pasa que ya mandamos una donde se puede maquillar ridículo usted no se deje engañar esa es una estafa el ministerio público debería de actuar como así que el ministerio público debería de actuar por engaño por engaño por estafa por estafadoras hombre por estafadoras se venden de una manera y en la realidad son otras mire 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 pero no nos vemos tan peor mire 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 yo la llevo a colombia para que pongan lo que quiere la carita de esta señorita jocelyn como se mira y en la foto buena delgadita delgadita no 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 tal como es mire bueno el pelo ya alisado pongan todas las fotos y pongan todas las fotos no me dejen nada ponga todo quien sea la gente no se está enviando con mantén si usted ha sido víctima de una estafa sabe que me estás ahí para en instagram pero carolina se mira bonita y usted debe ahí está en cualquier y va a ver va a ver a que la gente como se va a ver que uno se ve igual don eduardo yo subo mis fotos igual yo no subo fotos editadas ni con nada yo no le estoy diciendo a usted señora hay una que no pero tengo derecho a defenderme porque ustedes están poniendo mi fotografía ponga esa de mariel el antes y el después del filtro no pues sí pues ahí está atender eso aquí están diciendo pongan amaldonado sin filtros pues no pues si yo me pongo yo no tengo ningún problema a mí me han puesto de viejito de de nano de pimeo de pingüino mire lo que carolina no cambia ya van a decir que hoy un arrastrado porque la gente eso dice pero mírela preciosa mírela allá en el oiga no tiene bonito rojo oiga no se mira bien ella banuman lo que se es verdad mire 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 que mire que le ponen aplausos no es que es que te mira linda don eduardo sabe quién se mira linda sin maquillaje se mira linda carolina sin maquillaje stefani ribera se mira linda sin maquillaje se mira linda sin maquillaje su te es el color su piel o sea se miran limpias y esta como la ponga no puede usted jocelyn hernández jocelyn hernández parece hija de ariela va tenemos parientes pero con parientes es la doble de nati natacha a la doble de nati natacha pero que pero pero que después de que se enfermó no pero que no se parece con nati natacha es muy preciosa y a jocelyn tiene un cuerpazo no 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 estén escondiendo la foto le ha enviado un montón ahí tire todo y está en reportero las compañeras las están compartiendo ayer entró alguien a instagram esta 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 y le hablo yo que ahí se retoca todo el mundo ariela que habla dice si se operó las chiches dice ariela usted confiesa yo se operó tetas usted chiche perdón senos disculpenme la palabra de bardo no estas son naturales naturales yo tengo nada que ponerme mire la foto la foto la foto de dil se mira bien porque ella la foto original de ella en la pero tiene el fin en la primera está con filtro en la otra no en la otra también está con filtro pero sin maquillaje lo he visto en vivo en persona y se mira bien pero ahí tiene filtro y pero que ustedes están poniendo a las compañeras las compañeras ya las conocemos todos pero yo le hago de un montón de gente que ustedes dijeron que le iban a poner a la gente ya cambiaron dijeron que tenían una ad donde la gente le podía poner usted ojo de otro color pero mire hay alguien que creo que no quiere mucho a carol y me manda fotos de ella yo no sé ponga la tica aquí la vida de ser mujer la que la manda voy a buscar una foto mía para que me la modifique arreglada para que me arregle una que le voy a mandar ahorita pero me vamos a ver le voy a mandar bueno está muy lento lo que está diciendo la gente vamos a darle lectura dice rapidito porque ya es hermosa son las que asustan en la medianoche que feas todas que belleza que fea son bonitas al natural nos dicen por acá el un el único natural aquí es don eduardo nos dice que fea ariela y no se acepta hay que miedo esa mujer brenda está bella jaja en la mañana me imagino que asustan a todas las amo pongan fotos de rina antes de que se operara la nariz está bien bonita brenda y mariel todas son hermosas y o con maquillaje están bonitas lo más hermoso que dios dejó es a la mujer natural la que es linda es linda no necesita maquillaje dios lo hizo dios nos hizo imagen y semejante mire no sé si a mí me presentarán la del lado derecho yo no querería que es alejandra ni la del izquierdo tampoco la del izquierdo todos tienen filtro es que sin maquillaje sin maquillaje don eduardo no ha salido una tan sola foto le diré habría que ponernos todas en maquillaje aquí pero porque sólo las compañeras están poniendo estos bárbaros nos están atacando sí hombre esto sí hombre estoy buscando a ver si encuentro un montón si sólo de mire ve siga usted alguien en instagram a una persona que usted conozca y usted no la reconoce vaya césar le voy a mandar esta pero me hace cinturita mire una gorda césar la puede hacer delgadita pero pero no sé en cuánto tiempo porque lo miro ahí desde ahí a ratos a veces de ahí le mandé dos están a mi delgadita cuesta don eduardo no es fácil la belleza cuesta no escucha de eso balsa pero cuesta también bueno pero no sé qué mejor don eduardo si usted tiene la gana de tener más busto bueno por mientras ahí está cherefa ahí está cherefa para que le ponga lo que quiera pero una aplicación es más cara una operación una aplicación pues no pero la operación se le va a quitar no es que es la gente es la gente que se hace foto shot es para impresionar pues es para conseguir billetes a través de las redes sociales como así hay muchas mujeres por eso la paga de manera mencionaron hace poco mencionaron que hay mujeres que conocen a hombres quizás de los estados y los que se llaman mire 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 mariel está usando y dando un ejemplo de la aplicación que césar nos acaba de recomendar y por eso estamos poniendo las comparaciones no sube fotos así no entienda estamos haciendo la foto de estar la arregló pero la acelerada le pudo más le pudo pestaña de otro color la dejó y la pint le pintó los labios pero la primera y la primera tiene filtros de decir que está bien ahora está y es que ya se fue a maquillar ponga ahorita y mire la que me puso césar ahorita como la regla arreglaron como no como le gustaría grabarse ya se enamoró de ahí y la voy a poner de perfil ahí está lo que le digo es parte de voy a poner más seguidores más oiga cómo obtener ya voy a poner esa que me dice para obtener más seguidores no mis seguidores me conocen como soy que con eso ganan más seguidores que ustedes no tienen marido para llegar a casi 200 mil seguidores en instagram no he necesitado de esta foto es usando la aplicación que sus están enamorado está arreglando la fotografía ahí le puso cinturita le puso busto está de acá no es real césar le puso busto le puso cintura solo como una demostración para que ustedes vean más piernas existen no esas piernas y son mías para que existen aplicaciones de ponerse y quitarse pero yo la admiro más caña fístolas aquí no como ah como venga enfóqueme piernas caña fístolas vaya el no es que ando con pantalón son piernas de caña fístolas entonces yo no piernas de caña fístolas y la de acá ya está arreglada con filtros con cintura y que más le puso cintura y que más y le puede dar vueltas no no había mire la misa tiene que ser de cuerpo presente señor vayas tú verdad pero y el hombre que se arregla no sé yo no sé si hay hombres que hombres hombres no sé si hay hombres hombres que se ponen yo pero yo no sé si un hombre hombre se ha arreglado alguna vez y el chino te ha arreglado alguna vez vos y no sé si que lo han arreglado el chito de de pila ahora ponga el nombre de la aplicación nombre se puede no no se arregla como andar todo peludo hombre es que es que a usted no le gusta lo peludo pero hay hombres que le gustan lo peludo miren es otra bárbara que barba es hombre si hombre mire mire no es voy a ver la aplicación de césar ella ella subió por ella porque quien podría creer y bueno voy a voy a tratar de inventar ahorita no es una trampa verdad que de lucía pero pero no es lucía en era lucía la de enero pero la otra mire la foto que se sube así se vende si esa mujer se pierde con la foto pintada de labios ahí yo no le encuentro con como va a ver que ella nombre no lucía se sería qué malos son ellos no los compañeros están atacando mire que retoque hasta la columna si usted está agachado lo pone recto mire 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 que esta gente cosa seria papá miren la tabita la señora ramos es una señora y las compañeras han compartido ahí en reporteros que barbaridad no 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 le hicieran una ariela parada aquí están pidiendo ariela en las redes sociales si pongan una ariela parada arreglada yo quiero ver ariela si de duarte y que es que a mi que me va a poner mire la la original y la retocada ay no que cosa tan falsa la de la izquierda de su pantalla es falsa la de la de la de la pero es el original pero a Rina solo le falta la cintura para que se vea casi igual no es que no si el busto se lo pusieron más grande si por eso con la aplicación entonces ahí es la realidad y la la ficticia la la estafada si le puede amar a uno si 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 ahora el marido suyo no se enoja de que? que la se presente de una manera o de otra o se presenta original yo siempre me presento original no le pregunto le gustaría a usted presentarse así con cinturita y todo no es mi estilo ah bueno no es su estilo si porque yo digo yo digo yo porque uno se casa con lo que uno tiene no no es mi estilo y gracias a Dios tengo un esposo con lo que uno tiene tengo un esposo uno se casa con lo que uno tiene o sea no puede usted estar sorprendiendo a nadie no y mi esposo uno quiere a la esposa como uno es y con el patro de los años la tiene que querer como es como ella es y con los cinco embarazos la tiene que querer como es pero que aquí no se trata de como la quiere o no la quiere el hombre se trata de como se acepte usted no pero también uno tiene que aceptar a la persona como es pero es que para que lo acepten los demás debemos de aceptarnos primero nosotras mismas pero es que si a usted no le gusta algo y lo quiere cambiar por ejemplo a mi me dicen Eduardo vos tenés mucha chiche opérese pues lo voy a hacer señora pero usted se siente bien así me siento yo sé que si yo bajo unas 20 libras más me va a decrecer esto entonces soy gordito me va a decrecer pero me siento bien pues es feliz y que es feliz no pues si cual es el problema entonces cual es el problema cual es el problema pero yo no engaño a la gente de ahora estoy hablando de la estafa no es estafador no soy estafador creo que cada edad tiene su belleza vaya creo que es cierto vaya cada edad tiene su belleza pero seguimos claro hay más material ahí estoy sudando yo encienda en el aire si vamos con ya no quiere que Mariel ya no quiere tirar Mariel está Mariel tira lo que ella quiere mire este cuerpazo y ella quien es fuck ahí si se mira la diferencia pero usted se la hizo verdad ahorita como prueba de la aplicación y porque estas tardan para tirar esto pues es que ahorita me lo mandó él y de inmediato lo mandó a Master pero porque no la manda directo a Master vaya tienen esta última para que miren como se arregla wow como se arregla la cosa ya va a verla pero ella es igual de linda no no pero ahí la arreglaron mucho mejor por eso él la arregló acá y esa es la realidad y ella Carlita y Carlita sube fotos muy naturales pero se ve igual pero ahí no hay diferencia en la chiche es en la chiche ah tiene tiene más que pechos pechos un poquito más de pecho pero Carla es preciosa pero que se lo puso más abajo parece que tiene más bien inflamado el pecho no pero Carla es preciosa Carla es una niña preciosa y a Carlita no le falta nada a Carlita tiene un cuerpazo y el modo es carismático ella tiene todo la verdad ah 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 si porque se tuercen las cosas si se notan en el arreglo ah si ahí se le ve la piscina se le mira fruncida la cosa ahí se come todas las uñas pero y eso que bueno uñas acrílicas todas hemos usado si pero hay algunas de brujas hay gente que pone unas uñotas a mujeres que ponen las uñotas yo solo me pregunto como comerán no yo creo que la mujer ha visto usted una mujer que pone unas uñotas la mujer que pone unas uñotas la mujer que pone unas uñotas largo es normal no les estorpe nada no pero a mi me da miedo porque no se me parecen tarántulas me parecen brujas brujas perlas perla decoración decoración en las uñas pero es que está de moda y no son de ellas pero está de moda pero la moda es lo que le acomoda es correcto es que hay cosas que están de moda y no le quedan es que puede estar de moda y gustarle a ella y no le gusta a don Eduardo ¿cuál es el problema? Esa mujer es que anda con esas pestañotas Que ni las puede saludar a uno ¿Por qué? Porque las pestañas pegan con uno, hombre Parecen parabrijas de carro Sí, hombre, es demasiado Es demasiado, bueno ¿A quién es que usted le decía pestañas acá? Bueno